Miércoles 14 de junio. Decenas de personas han sido evacuadas en India y Pakistán, mientras partes de los países se preparan para un ciclón. Bienvenidos a Global Voice. Se prevé que Viparjoy, un ciclón sobre el mar Arabigo, toque tierra en Kurt, en el estado de Gujarat, en el oeste de la India. En Pakistán, se espera que la tormenta golpee la costa de la provincia de Sinch y afecte partes de la ciudad de Karachi. Siete personas han muerto en India en medio de fuertes lluvias. El gobierno de Gujarat dijo que había evacuado a casi 38.000 personas de sus distritos costeros a un lugar seguro. La oficina meteorológica ha advertido a la gente sobre apagones e inundaciones. Se suspendieron los trenes en la región, mientras que los puertos de Kandra y Mundra, dos de los más grandes del país, dejaron de operar. La Guardia Costera de la India dijo que evacuó a 50 trabajadores de una plataforma petrolera frente a la costa de Gujarat el martes. Se ha dicho a la gente que evite visitar las playas y se ha pedido a los pescadores que no se aventuren en el mar. indo by broth3rmax ¡Gracias!